Sí, bien, de mi parte me siento muy bien por mí, por el grupo que pudimos avanzar los octavos y nada, ahora mentalizados en lo que es Vallejo para poder seguir con vida en esta copa cuando a un jugador le dan la confianza y la continuidad creo que se siente bien lo dije en una entrevista hace mucho tiempo no tenía esta continuidad y esta confianza que tengo ahora en el equipo Vallejo para todo rival siempre va a ser un equipo difícil pero creo que todos los partidos son diferentes y más si es una eliminación directa los partidos son con un sabor diferente no lo tomo como una revancha y tampoco se excusa lo que voy a decir que nosotros el 80% del plantero era nuevo entonces no habíamos tenido amistosos era como que como un partido para conocernos bueno, no es excusa es felizmente en la fase 1 en el segundo tiempo pudimos reaccionar pero como dije este partido va a ser totalmente diferente y siento que Bois llega llega bien para este partido Vallejo para mí siempre va a ser especial porque me dio la oportunidad de debutar porque me dio la oportunidad de tener continuidad en primera división y sí en lo personal es un partido especial una oportunidad bonita para poder demostrar de qué estoy hecho en el tema Copa Bicentenario creo que el equipo está al 100 está metido completamente es una oportunidad en un torneo corto de poder conseguir un objetivo que nosotros lo teníamos trazado a fin de año que lo podemos conseguir a corto plazo creo que el plantel está está metido al 100 y en el tema de la fase 2 creo que en la fase 2 nos va a ir mejor que en la fase 1 nadie pensó que el Boy que se había formado este 1 iba a acabar la fase 1 con 10 puntos